¿Qué es lo que se llama Alejandra? En este instante, en este momento y en este contexto particularmente, así que honrado, espero estar a la altura de las circunstancias y ahí viene la segunda aclaración, que voy a hablar solo desde mi experiencia, no pretende ser una clase magistral, ni mucho menos recetas mágicas a seguir o cuestiones exclusivas que no tengan ningún tipo de flexibilidad, todo lo contrario. Es simplemente mi experiencia y más en este tiempo que considero que algunas cuestiones les pueden resultar interesantes o les pueden resultar no interesantes y decir por ese lado no voy, voy por otro lado. Así que con cualquiera de las dos circunstancias el objetivo va a estar más que cumplido. Así que bueno, arrancamos, si les parece, con lo que estaba pensado, con lo que estaba previsto. Y vamos a empezar con esta presentación y con esta charla que la idea es hablar de la identidad digital, pero en esta pandemia y en el contexto de un desconcierto, pero también de una posibilidad. Que por allí anduvo toda mi experiencia de este tiempo y es lo que me gustaría también transmitirles a cada uno de ustedes. Lo primero para decirles es que venimos de un momento en el que cada uno tenía su rutina más o menos previsible, más o menos satisfactoria, más o menos proyectada, pero teníamos una rutina. Había una rutina que se nos establecía no solo en lo personal, sino también en lo laboral, en lo cultural, en lo vincular. Teníamos una rutina establecida cada uno desde su ámbito y desde su particularidad seguramente. Era una rutina y de cada uno, individual. Y que acá me parece lo interesante, defendíamos, agarrábamos, aferrábamos, aunque a veces despotricáramos contra esa rutina también, porque nos costó de alguna manera lograrla o estábamos poniéndole mucho esfuerzo para mantenerla, para mejorarla, para potenciarla en definitiva. Y en lo cultural, aclarando que voy a tomar la cultura o lo cultural en el sentido más amplio que sea posible, porque voy a incluir a la educación, que también obviamente es cultura, en lo cultural había una certeza. Lo presencial, el cara a cara, el encuentro, era parte constitutiva. El otro, esa reunión, el abrazo, el contemplar, el sentir, el percibir, el crear, el proponer, todo era un ahí, ahí estaba. Y era palpable, yo lo podía tocar, lo podía manejar. Y para destacar nuestras identidades, lo que somos, lo que queremos ser, lo que generamos, nuestro lugar en la cultura, simplemente nos encontrábamos con otro y nos enriquecíamos. Cada uno de nosotros intercambiábamos lo que somos y en ese encuentro de cultura, en el sentido más amplio, vuelvo a esta idea, nos íbamos construyendo y nos íbamos enriqueciendo. Desde un café con alguien, desde un encuentro, desde un cruce en alguna vereda, desde un encuentro cultural, desde una llamada, desde un roce en algún momento, todo nos iba enriqueciendo y construyendo y nos iba generando nuestra propia identidad. Sin olvidar lo que decíamos recién, de esa rutina y de esa rutina basada en la presencialidad. Por ejemplo, acá traigo algunas cuestiones que nos tocan bien de cerca, colectivamente, por suerte, a todos. Hace falta explicar la foto, el encuentro no de Urmay, por ejemplo, la biblioteca como ámbito de encuentros permanentes y de presencias permanentes. Por ejemplo, las muestras, por ejemplo, los ámbitos culturales, por ejemplo, cada uno de los momentos que teníamos desde la presencialidad y desde la rutina. Esta rutina que se iba construyendo y que permitía que hubiera un montón de cosas en marcha. Por ejemplo, las manifestaciones, por ejemplo, el luchar sobre algo, el codo a codo, etc. Pero de repente, y acá llegamos a un primer punto disruptivo, dirían nuevas teorías, de un momento para el otro, y literalmente fue así, lo sabemos por experiencia, con más o menos segundos de diferencia, todo, absolutamente todo cambió, todo, el mundo cambió. El mundo empezó a ser diferente, ¿sí? Y esa imagen me pareció muy significativa, alguien totalmente buscando ser aséptico, sosteniendo este mundo para ver a dónde va y a dónde lo lleva. Todo cambió, inevitablemente, no hay vuelta atrás. No hubo manera de preverlo, ni mucho menos de revertirlo. Y en ese momento pasamos de él. Esto es un rato, y ya volvemos a lo habitual. Vieron que cuando, después del 16 de marzo, los que íbamos a las escuelas, bueno, esto es un ratito y después arrancamos, un ratito y después arrancamos, a el actual, al convencimiento de que ya nada va a ser igual. Bueno, ya nada va a ser igual. Y el tema es cómo va a ser. Entre lo de siempre, que ya va mutando permanentemente, y algo nuevo, que es lo que va a venir. Y estamos en esa etapa. Ya nada va a ser igual. Con todas las consecuencias sociales, económicas, culturales, que ese ya nada será igual puede llegar a tener. Y lo presencial, aquella rutina, se volvió un tesoro anhelado. Pero cada vez más lejano, por lo menos en este tiempo, los anuncios cada 15 días de continuidad del aislamiento, de la cuarentena, la verdad que van haciendo que ese tesoro anhelado de lo presencial, sea cada vez más anhelado, justamente. Se va haciendo bastante, bastante lejano. Estamos desafiados como nunca antes. Esa es una particularidad que tenemos. Estamos desafiados en todos los ámbitos, con este mundo nuevo que se proyecta. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Esa es la pregunta. Vuelvo a decir que no hay recetas ni respuestas mágicas. Si alguien la está esperando escuchar, solo llego hasta mi experiencia. Y totalmente descartable si así lo considero. Me parecía bueno tomar esta imagen del desierto. Estamos en este desierto. Hay un escenario desconocido, inabarcable. Nunca antes lo pisamos. Que en apariencia es todo igual. En apariencia solamente. Porque es pura arena, pero no vemos los matices en apariencia. En apariencia también es calma. Es tranquilidad. Porque quizás no conocemos los riesgos. No tenemos el equipaje necesario porque nos agarró en este momento. No se ve claro el horizonte. Anhelando volver a la rutina anterior, salir de este desierto. Estamos desorientados. Es bueno admitirlo. Desconcertados. Estamos aislados en cada uno en su propia realidad y cada uno en su propio lugar. El aislamiento tiene esta consecuencia también de equipararlo al desierto. Y como pregunta, quizás la primera interpretación sea si en todo este contexto estamos quietos, estamos paralizados, estamos inmovilizados. O cómo nos encuentra. O en el otro extremo nos encuentra corriendo desesperadamente con tal de terminar lo antes posible con este mar de arena que nos significa el desierto. Hasta aquí una especie de panorama para que se entienda lo que voy a proponer después. Y hago una pausa para incluir un concepto que me parece importante tenerlo en cuenta en lo próximo. Un paréntesis hacemos acá con el concepto de cultura digital. La cultura digital es una nueva y inédita manera de relacionarnos y crear comunitariamente, incluidos todos nosotros, aunque nos resistamos. Y es un cambio radical, es un cambio de raíz, es disruptivo. Esta cultura digital es todo lo que hacemos, siendo muy simplista y muy sintético con la definición, es todo lo que hacemos en y con lo digital. Esa sería un poco la definición. Y no podemos aislarnos. Pero yo no uso teléfonos, yo no uso redes sociales, yo no uso esta aplicación, yo no uso TikTok, yo no uso tal cosa. Pero inevitablemente nos termina abarcando, influyendo o generando consecuencias esta cultura digital. Cada vez más, abarca cada vez más realidades al punto de que, inclusive estando en contra, quizás estamos incluidos en esa cultura digital. Ya existía antes de esta pandemia, ya estaba. Ya estaba actuando, estaba creciendo y estaba desarrollándose. No es propio de este tiempo y nos venía incluyendo necesariamente. La segunda interpelación, la segunda pregunta quizás para hacernos es, ¿qué lugar ocupaba la cultura digital y qué lugar ocupaba yo en esa cultura digital? ¿A dónde estaba parado? ¿Qué era, como usuario, como consumidor, como simple observador, qué era yo dentro de esa cultura digital? Entonces, mezclando las dos cuestiones, esta cultura digital inevitable y esta pandemia inevitable, tenemos una crisis inédita, global, integral, disruptiva, colectiva e individual. Todo eso, por primera vez en nuestra vida, que nos abarca a todos, que abarca a todos los ámbitos, que rompe con lo que conocemos, que nos incluye, pero también nos influencia de manera particular. Pero de esa misma manera tenemos una oportunidad, que también es inédita, global, integral, disruptiva, colectiva o individual. Una crisis que se transforma en oportunidad. Acá, una salvedad. Está más que claro que hay situaciones que a veces no nos permiten ver la crisis como oportunidad, y no las quiero dejar pasar, pero obviamente no van a estar abarcadas. Digo, si no tengo solventadas las necesidades básicas, económicas o sociales, esa crisis se termina convirtiendo en una mayor crisis, inevitablemente. No entro en ese ámbito, pero me parece bueno nombrarlo. Llevado a la identidad o al camino que cada uno llevaba, desde lo cultural, desde lo individual, desde lo colectivo, quizás sí se pueda transformar en una oportunidad. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué oportunidades trae esta crisis? Lo complicado que tiene esta crisis es que no están ahí, y menos por ahora, en lo presencial, entonces hay que buscarlas o generarlas a estas oportunidades. No las veo. Lo digital es invisible, entonces no las veo, no las encuentro, no salgo al centro y me las cruzo. No tengo lo presencial, inclusive en la generación y en el encuentro de oportunidades. En este punto, y espero que se haya entendido el planteo anterior, esto de estar hablando a una pantalla, la verdad que tiene sus enormes ventajas, pero también tiene sus cuestiones que uno extraña, que es lo presencial. Desde lo virtual, voy a hacer estos aportes para repensarse o para repensarnos. Estos aportes, vuelvo, tienen que ver con mi experiencia, y simplemente con mi experiencia, no es más que eso. El primer aporte para repensarse y repensarnos desde lo virtual tiene que ver con preguntarnos, ¿cuál fue y cuál es mi relación con la tecnología, con lo digital, con lo virtual? ¿Era hasta ahora una herramienta aliada o un enemigo a evitar? ¿Que estaba convencido de ingresar a lo digital o solo hasta que vuelva a la normalidad? ¿Cuál era mi vínculo con esto digital? Saberse uno en esa relación inevitablemente que es particular y de cada uno. El segundo aporte para repensarnos es, ¿cuál fue o es mi visión sobre la tecnología en la cultura, en mi actividad? Considero que en la cultura, en la tarea cultural, es un complemento opcional, desvalorizador de mi trabajo o es un instrumento potenciador. ¿Cómo la concibo a la tecnología en la relación a la cultura? El tercer punto, la alfabetización digital, que es la habilidad para localizar, analizar, organizar, entender y evaluar información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología de hoy, como la comprensión de cómo puede ser utilizada. ¿En qué grado de alfabetización digital me encuentro? ¿En qué grado? ¿Inicié? ¿Lo tengo en cuenta? ¿No lo tengo en cuenta? Y vuelvo a esta idea anterior porque alguien me puede decir, bueno, no, pero yo no me meto. Vuelvo a lo mismo. Hay una cultura digital que es omnipresente, muy a pesar nuestro. El cuarto elemento, no entrar en modas sin análisis crítico previo. Y ahí está TikTok que suele estar de moda. Pero no descartar tampoco las modas sin análisis crítico previo. Es decir, tener en cuenta a ver cuál es mi ámbito. Y estas modas, por ser modas, no desecharlas a priori, tampoco tomarlas a priori. El quinto elemento, una nueva pregunta. ¿Se adapta a mis necesidades esto de lo digital? ¿Se adapta a mis intereses? ¿Se adapta a mis búsquedas? ¿Se adapta a mis aspiraciones? Y tiene que ver con la sexta. ¿Conozco realmente todas las opciones posibles y existentes para que lo anterior ocurra? ¿Para que se adapte a mis necesidades, a mis opciones, a mis particularidades? ¿Qué valor agregado me aporta lo digital? ¿Y qué valor agregado aporto yo con lo digital? En este hilo y vuelta. A ver cómo hay este vínculo y esta relación. El octavo elemento sería, para pensarse y pensarnos, afianzar la propia identidad. Porque lo digital homogeneiza, me equipara con el resto, pero también, y acá tiene como su trampita, también equipara al resto conmigo. Nos pone en igualdad de condiciones. No significa que aminora o saca las diferencias sociales que haya, por ejemplo, entre distintas personas. Pero sí nos pone a todos en igualdad en cuanto a un ámbito. Nos equipara en ese sentido. Entonces, en ese punto, afianzar la propia identidad se convierte en algo imprescindible. El noveno elemento tiene que ver con constancia y paciencia con medición. Algo que a veces no estamos tan acostumbrados a hacer. La inmediatez de la tecnología nos puede hacer caer en el error de que todo es inmediato. Y si no fue así, no funcionó. Para evitarlo, es importante medir lo que se haga. Y en esta paciencia y en esta constancia, son cuestiones que llevan tiempo. Inevitablemente, la tecnología puede tener fuegos artificiales en un momento, pero después se apagan. Y si yo no lo continúo, y no preservo, y no construyo la identidad digital dentro de la cultura digital, hay algo que me estoy perdiendo. Y el último aporte tiene que ver con esto, con crear comunidad. Lo que estamos haciendo ahora. Generar vínculos pensados o impensados. Buscando proponer, ofrecer, intercambiar, construir, colaborar. Y abierto, alejarse, sorprender. ¿Me puedo yo contactar con alguien de Rumania para hacer determinada acción cultural? Y no sé, pero la tecnología me permite proponerlo. Me fui a un extremo y a un caso totalmente hipotético. Tres aclaraciones con respecto a este punto. Está claro que en lo digital, el estar, no es igual al ser. No, pero yo tengo 15 redes sociales y permanentemente... Pero no necesariamente es ser. El ser incluye mucho más. Incluye lo que viene abajo, que es la identidad. La presencia no es igual a la identidad. O en todo caso, es una identidad no construida conscientemente. Y el usar, el tener un teléfono en la mano, no necesariamente significa apropiarse. Lo sabemos los docentes, con los adolescentes o los jóvenes, que tener una herramienta tan potente como un teléfono celular, no significa que sean expertos en el uso de lo digital o de la tecnología. Lo digital, y más en este contexto, redefine lo individual y lo colectivo. Lo redefine, inevitablemente. Lo individual, quizás mucho más acercado a yo en relación a otros, nos aleja del egoísmo necesariamente, por más que se piense que la tecnología nos aísla. Y lo colectivo, pensado más como lo colaborativo, lo cooperativo. No tanto el juntarnos. El juntarnos viene desde lo presencial, pero quizás la construcción tenga que ver más con lo colaborativo y lo cooperativo. Y también se redefine, o se construye, lo local y lo global. Esta charla, si la pusiéramos en YouTube, la ve literalmente el mundo. Literalmente el mundo. Y también redefine lo local. El ejemplo lo tenemos acá también. Lo local no es solamente lo que yo tengo alrededor, sino que puedo ampliar muchos más horizontes. Se redefine, inevitablemente, porque lo digital no tiene espacios, no tiene barreras, no tiene fronteras. Bien, en este punto, permiso, tomo un poquito de agua. Los dejo descansar un rato. Espero no estar aburriendo ni aturriendo. Lo bueno es que nadie me conteste, entonces puedo seguir tranquilamente. Mostramos lo presencial, lo digital, esta cultura digital. Recomendaciones como para pensarnos, empezar a pensarnos, en realidad, porque habría muchas cuestiones más. Y voy a esta segunda parte, y viendo ya hacia el final de lo que tengo para exponerles, contarles mi experiencia. Y mi experiencia, particularmente en este tiempo, que está muy bien delimitado. Recién les decía el 16 de marzo. El 16 de marzo teníamos que empezar las clases. No las empezamos, empezamos un caos en el que cada uno se fue reacomodando. En educación nos reacomodamos con cuestiones virtuales, más o menos, mejor o peor, y todavía seguimos en esa cuestión de reorganizarnos. No manera de receta, les voy a contar esto, sino para tomarlo válido y para desechar todo lo que nos sirva. Es mi experiencia, sola y simplemente esa cuestión. Y va a estar orientada a la educación. Y empiezo por esta cuestión que me llamó muchísimo la atención y me parece interesante. Los educadores, que acá hay muchos, van a ver quizás en esta persona alguien reconocido, en los libros y artículos que están debajo mucho más, y si hablamos de Mariana Mayo, una pedagoga y una pensadora argentina, más de un docente leyó en algún momento algo de esta autora. Esta autora lo que viene haciendo en este tiempo es dar clases por historias de Instagram. Entró en un terreno totalmente desconocido, al que ella inclusive se negó mucho tiempo, y cuando empezó la pandemia dijo, tengo que hacer algo disruptivo, algo que sea totalmente novedoso, porque no me puedo quedar en el lugar común. Ella da conferencias, da charlas, escribe artículos, hay muchas charlas dando vueltas, la semana que viene da una charla internacional, etc. Entonces ingresó a este terreno inexplorado, pero desde el ser, ¿cómo desde el ser? Estas historias que ella sube todas las noches a Instagram, van desandando, van desandando, la bibliografía o aportes teóricos, que es lo que la identifica a ella desde su posición. Entonces me parecía interesante esto de ingresar a terrenos inexplorados, pero desde la propia identidad que se va construyendo. En mi caso particular, yo podría identificar cuatro áreas de interés mías, cuatro pasiones. Una que tiene que ver con la docencia, la otra que tiene que ver con el periodismo, la otra que tiene que ver con la fotografía, y la otra que tiene que ver con lo íntimo, con lo familiar. De ahí las cuatro fotitos. Pero desde el 16 de marzo, y por eso me animo a contarles la experiencia, conscientemente dije, voy a fortalecer un área, un área solamente, y en este caso fue la cuestión de la educación. Todo lo vinculado al educativo y a las tecnologías. Conscientemente fue eso, desde esa manera, por ver las potencialidades que había. Y desde el ser, obviamente. Entonces, esta identidad digital que yo empecé a construir, tiene que ver con aumentar vínculos en cantidad y calidad, en distintos espacios, en distintos ámbitos, en distintas redes. Empezar a escribir directamente lo que les decía recién. En España hay una persona reconocida en tal ámbito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y establecemos contacto y nos intercambiamos. Así, de sencillo y de cara dura que la cara acompaña. Potenciar espacios que ya tenía. En esta cuestión me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿De dónde parto? ¿De cero o no? Bueno, tenía espacios en distintas redes sociales que habían construido ciertamente comunidad desatendida y desordenada, y los potencié dándole una propia identidad. Propuse y creé nuevas experiencias. La fotito que está ahí, que está muy chiquita, pero tiene que ver con un webinar, que está de moda estos términos. Esta es una moda tomada conscientemente, que es una conferencia online, con Genially, que es una aplicación desde España, que me contactaron por otro contacto y demás, y fue una conferencia que se dio para el uso pedagógico de esta herramienta. Lo propuse, allá fue, se hizo y se concretó. También con investigar, aprender y conocer, estamos saturados en este tiempo, es cierto, pero también tenemos el desafío de descubrir qué cosas quiero y qué cosas no quiero. Entonces, ahí está la foto de una charla que dio Tonucci, que si no me equivoco hoy conversó con el ministro de Educación de la Nación, que no lo pudo escuchar, y son enriquecedores porque tenemos al alcance de la mano un montón de oportunidades. En todos los ámbitos de la cultura pasará exactamente lo mismo. Se me viene a la mente un recital de los Rollins que hicieron a favor de una causa benéfica. Fortalecer y delimitar el perfil digital también. Lo que ustedes ven allí, chiquito, por eso se los describo, es el perfil en LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional que ha potenciado muchísimo en este tiempo los vínculos. Se los recomiendo a cualquier ámbito cultural, educativo, social, porque fortalece específicamente con los ámbitos de interés de cada uno. Aportar, generar de la experiencia, crear conocimiento, crear contenido y proponerlo, también fue otra de las cuestiones que fui realizando. Proyectar el después del aislamiento, también es cierto, uno lo va pensando a ver qué viene después, a ver cómo surge, y en ese sentido crear vínculos. Lo que hay ahí es una especie de cartel como embajador pedagógico y experto de una empresa de España que estamos en contacto y estamos en aporte. Crear comunidad mundial, y acá me parece interesante como lo que decíamos con redefinir lo local, trascender lo local, trascenderlo para después volver, por eso se redefine, ir y volver, ir y volver, y cuando hablo de mundial no estoy exagerando, no estoy exagerando, hablo de realmente vínculos que vuelvo a decir, solamente con conseguir la manera de comunicarse con alguien ya es establecer ese vínculo y nos puede enriquecer. Pienso en un autor reconocido, pienso en un artista reconocido, pienso en un gestor cultural trascendente, pienso en un proyecto, etcétera, etcétera. Y lo último tiene que ver con la parte más complicada de los que no venimos de la parte comercial, y por eso está entre sí la pregunta, si toda esta cuestión, esta identidad digital, genera mayores ingresos económicos o no, que ese es un poco el desafío y la búsqueda, pero viene después en relación, después de todo esto, yo sé que en este punto también hay cuestiones, vuelvo a lo mismo, que a veces no se pueden manejar, y desde lo cultural, a veces el ingreso económico es sumamente imprescindible, y de hecho este espacio surge también, en cierta manera, por esa inquietud. Pero desde lo personal, desde la identidad digital, también tiene que ser una proyección y un desafío. No es para abrumarlos, no es para generar una cuestión de decir cuántas, y todo eso tengo que aprender y demás, vuelvo a que es mi experiencia. Pero si estamos en un ámbito digital y virtual, las herramientas digitales son esenciales, es como querer construir una casa sin herramientas de construcción, es inevitable. Pero yo no sé usarlas, ahí empieza la alfabetización digital, ahí empieza lo colectivo. Para estar acá adentro tuvimos que aprender algo inevitablemente, y esa es parte también del proceso cultural y de la identidad. Cada una de estas herramientas, las utilizo para algo en particular, y previo análisis, mayor o menor medida, de decir, bueno, esto me sirve. LinkedIn, una red profesional, Twitter, para establecer contactos más inmediatos, las páginas de Facebook, para crear comunidad, Facebook personal, Facebook personal, para, no para publicar lo personal, sino para potenciar lo profesional, YouTube para transmitir, y para dejar allí los videos, Instagram, para establecer estos contactos, y para estar un poco más en una red social, que tenga otra dinámica, Whatsapp, Telegram, Meet, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas tienen una razón de ser, y así como descarte un montón de otras, construyendo esta identidad digital. La recomendación sería, volviendo a uno de los aportes que les decía al principio, ¿cuál me sirve? ¿Cuál no me sirve? Y no tener el miedo, entre comillas, de decir, esta no me sirve, no sirve para nada, pero la usan un montón de gente, pero a mí no me sirve. Para mi razón de ser, para mi identidad digital, no me sirve. Esta identidad digital, que requiere una actualización periódica, y con esto ya voy cerrando, con el lema de que menos y seguido es más, a veces uno tiene un montón de cosas para mostrar, y más en este tiempo. Yo no estuve nunca, alguien puede decir, no estuve nunca en la red social, no estuve nunca, pero ahora me doy cuenta que lo digital es importante, y tengo 50 producciones hechas, 50 artículos escritos, tengo 50 videos armados, y los pongo a los 50 de una vez. Y acabo de generar en contra de mi identidad digital, y no solo eso, sino de que abrumé, de una manera bastante importante, y en el camino se pierden un montón de cosas. Entonces si tengo ese material, quizás tengo para 50 días, para ir construyendo mi identidad digital. Racionar las difusiones, perfiles diferenciados y complementarios, no en todos lados es el mismo perfil, y ahí está lo complicado, pero si yo soy el mismo, pero no es la misma forma de comunicarnos. Buscar y generar un espacio propio, ya tengo las redes sociales, en las que yo puedo estar, pero ¿cuál es mi espacio? ¿Una página, un blog, un grupo? ¿Cuál es mi espacio propio, al que puedo ir y volver permanentemente, y construirlo y dar la identidad? Interactuar, inevitablemente, que haya contenido original, de calidad, y con valor agregado, este es un gran desafío, por todo lo que hay dando vuelta, pero cada uno de nosotros, tiene sus particularidades. Una comunicación honesta, fundamental, no entrar en discusiones, o provocaciones inútiles, que las va a haber, y a medida que uno va avanzando, las siga viendo, y más si está en ámbito de redes sociales, y demás, saber diferenciar, y a veces la mejor herramienta, es no ingresar, porque cuando uno quiere, reconvencer, o quiere seguir en un ámbito de respeto, y del otro lado no está, a veces es demasiado al vicio, decidir cómo manejar lo privado, y lo personal, porque subo fotos, en este mismo ámbito, de mi familia, subo una historia personal, de lo que estoy haciendo, o subo una historia personal, de mi identidad digital profesional, y si las mezclo a las dos cosas, no se termina, perdiendo una cosa de la otra, y planificar, o sea, no actuar por impulso, básicamente, pensar, decir, esto es ahora, esto es después, esto es mañana, esto no es, y cierro con, esta frase, no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo, la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche, oscura, es en la crisis, que nace la inventiva, los descubrimientos, y las grandes estrategias, quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado, quien atribuye a la crisis, sus fracasos, y penurias, violenta su propio talento, y respeta más a los problemas, que a las soluciones, es en la crisis, donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis, todo viento es caricia, hablar de crisis, es promoverla, y callar en la crisis, es exaltar el conformismo, en vez de esto, trabajemos duro, Albert Einstein, bien gente, de esa manera, es lo que tenía preparado, espero que haya sido enriquecedor, que haya sido interesante, que tomen lo que les sirva, con que sea una pequeña partecita, y que el resto lo descarten, me parece cerrar con esto, hay cuestiones inevitables, y a veces cuando, a muchos de nosotros nos dicen, esto es así, nos revela, inevitablemente nos revela, bueno, ¿cómo hacer, para que ese revelarse, sea creativo, se transforme, en solidaridad, y tomemos nuevos escenarios, haciendo un juego de palabras, con esta convocatoria, vuelvo a agradecerles, a las organizadoras, y en ellas, a todo el equipo, que hay detrás, y a ustedes, por la paciencia, y por la escucha atenta, y por el respeto, y también por este espacio, así que agradecido, y a disposición, si alguien tiene alguna, alguna consulta, ahora si estoy viendo, en el chat, así que si alguien tiene, alguna cuestión, lo puede consultar, por ahí tranquilamente, habíamos acordado también, alguna cuestión, a ver si alguien tiene, alguna cuestión, mientras los voy nombrando, porque me parece interesante, perdón si no nombré a alguien, hola Virginia, ¿cómo va? Cristina, Ale, muchas gracias, Irene, Mónica, Rosita, ¿cómo va? Patricia, ¿qué tal? Y estuvimos en los 40 minutos, así que estuvimos justo ahí, creo que los que estamos en este espacio, estamos produciendo, trabajando tal cual Cristina, no me cabe la menor duda, mi aporte, mi sugerencia, seguramente todo el mundo, y está pensando, mi sugerencia es, organizar eso, si todavía no está, de manera que tenga que ver, con la creación, o potenciar, la identidad digital de cada uno, esa sería mi conclusión, si fue tanto Gregorio, para decir Gregorio, bueno, perdón, pero me pareció interesante, armar este contexto, Pepe, no quiero dejar pasar un pensamiento, en estos casos, digitales, estamos frente a los mismos problemas, que nos planteaba la realidad de contacto, estamos pidiendo a determinadas plataformas, que nos den manzanas, unas dan manzanas, otras peras, y otras naranjas, y otras son una verdulería, la digital, nace de lo absolutamente libre, y se retroalimenta, constantemente, dependerá de nosotros, tal cual, tal cual, bueno, les decía recién mi experiencia, en Linkedin, Linkedin, para mí, era una red social, casi para, para algunos, y que no había contactos, y que no tenía particularidad, y demás, y todo lo que se generó, en mi experiencia, vino desde ese lado, es muy potente, muy potente, y en lo cultural, muchísimo más, muchísimo más, y tal cual, no le pidamos peras al olmo, y doy un ejemplo de esto, particularmente, con lo de las redes, redefinir Facebook, por ejemplo, o Twitter, Twitter, uno dice, no, no me meto en Twitter, porque tiene que ver con, puro chusmerío, y cuestiones políticas, pero si mis contactos, no van por ese lado, armé una comunidad, tan fuerte, y tan importante, que me potencia, con Facebook igual, y en Facebook, es particularmente, lo que decía, de no, meterse en cuestiones, que uno dice, no, esto no me construye, esto no me construye, hasta inclusive, y lo digo, más de uno se debe estar riendo, por lo que voy a decir, hasta inclusive, uno, retenerse, en querer opinar, porque sabe que a veces, no va a llegar a ningún lado, y bueno, eso fue un aprendizaje, desde lo digital, y lo virtual, Ale, queriendo escuchar a otros, ya vamos a realizar una gran reunión, vía Zoom, para encontrarnos también, con los rostros, que lindo sería, tal cual, tal cual, esa, esa, ausencia de presencialidad, sin duda, Cristina, uno de mis nietos, me dijo, algo importante, cuando vuelva al aula, voy a encarar mi estudio, de otra manera, y me agradó lo positivo, de un joven, inevitablemente, hay que pensarlo, desde otro lado, y en los jóvenes, está esta mirada de, quizás, antes que nosotros, de que, algo está cambiando, y cambiando radicalmente, Karina, tomó el digital, como una gran oportunidad, para el trabajo en red, potenciarlo, y reforzarlo, las redes digitales, para generar una red cultural, que nos contenga, inevitablemente, sin duda, sin duda, es la manera, y sería, más allá de Zoom, más allá de Meet, más allá de un video, un grupo en Facebook, porque eso es ahora, es la contingencia, pero en algún momento, sentarnos a ver, bueno, a ver qué herramientas, nos potencian realmente, y nos acercan, y la construcción de red, y de colaboración, es una de las potencialidades, inevitablemente, de lo digital, también quiero aclarar esto, no es endiosar lo digital, tiene sus riesgos, tiene sus particularidades, y tiene sus ámbitos, en los que hay que tener, mucho cuidado, seguro, pero también es, sabernos en este momento, y cómo aprovecharlo, desde cada uno de los ámbitos, Pedro, suba esta charla, en el escenario, por favor, ya que es una cátedra total, muchas gracias Dante, viniendo de vos, la verdad que un honor, muchísimas gracias, muchísimas gracias, creo que queda grabado, yo lo voy grabando también, este, pero bueno, debo decir, ahora que terminé, que era un gran desafío, la verdad que es un gran desafío, y tiene que ver con estos desafíos, nuevos, inevitablemente, y vuelvo a agradecer, a Alejandra y a Maju, por el acompañamiento, la verdad que una, una, una tranquilidad enorme, enorme en eso, ese nieto, te dejo saludos, tu ex alumno, Federico Cabertón, y gracias Cristina, bien, uno arma, las redes, tal cual, enormes y bellos recuerdos, de, de, de haber compartido el aula, con Federico, así que un abrazo grande, grande para él también, Virginia dice, que bueno que van opinando, me alegro muchísimo, porque uno se siente, medio solo, medio solo acá, es una experiencia, que hay que pasar, esto de hablarle, un puntito, que está ahí en la cámara, pero bueno, tiene que ver con lo mismo, es un nuevo paradigma, y como todo lo nuevo, requiere superar miedos, y prejuicios, creo que se trata, de poder abrirse, nuevas posibilidades, tal cual Virginia, y esa es mi experiencia, seguramente la de muchos, entrar sin, sin ese prejuicio, porque cuando entramos, con el prejuicio, ya hay algo, que no va a funcionar, del todo bien, y construirlo reflexivamente, al juicio crítico, sobre, sobre ese ámbito, inevitablemente, pero tenemos una particularidad, de que yo puedo revertir, el uso de una herramienta, voy a dar un ejemplo sencillo, el Word, es para escribir textos, pero yo con el Word, puedo hacer, un afiche, puedo hacer una revista, no me maten los diseñadores, Pepe, no me mates, por favor, estoy hablando, de cuestiones más caseras, uno puede usarlo, para otras cuestiones, siempre y cuando, uno respete, esa herramienta, y la potencia, entonces, está bueno, abrirse a nuevas posibilidades, EOGE dice, si se va a subir, cada charla, de este escenario, bienvenido por eso, excelente espacio, excelente nombre, también, coincido con lo que decía Alejandra, es un nuevo, escenario, un escenario, íntimo, estamos desde la intimidad, de nuestras casas, cada uno, que eso también tiene, sus, sus particularidades, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algo con lo que no hayan estado de acuerdo, algo que no les haya gustado, algo que les haya parecido, irrelevante, soy defensor del war, dice Cristina, si, tal cual, tal cual, Pepe, te dije que no me mates, te dije que no me mates, reto inminente, no me animaría a competir, con un diseñador, desde el war, bien, si alguien, quiere aportar algo más, quiere opinar algo, quiere, que pensemos algo, acá estamos, acá estamos, cuando pasan después 40 minutos, uno ya se siente como más cómodo, y quiere que continúe, hola Tommy, ¿cómo va? ¿qué cosas te parece, que van a mantenerse, y qué cambiar, cuando termine todo? me restrinco, a lo digital, y quizás amplio un poco más, a lo vincular, y demás, me parece que van a cambiar, las formas de producción, y las dinámicas, de consumo, inevitablemente, me parece que vamos a llegar, a un momento de saturación, o de sobresaturación, y de ahí en más, se va a recantar, y van a quedar cuestiones, esto de lo virtual, de las videollamadas, y demás, en algún momento, va a tener su pico de saturación, la cuestión es, cómo reconvertirlo, y cómo explotarlo, a partir de lo que cada uno, quiera generar, o quiera mantener, porque también, en algún momento, se va a ir reconvirtiendo, esa es una de las dificultades, de lo digital, cuando yo me asenté, cambio, y tengo que ir cambiando, inevitablemente, en ese punto, y después también, me parece que, lo digital, va a depender mucho, la reconversión, de los cambios, sociales, económicos, culturales, de las dinámicas, que tengamos, que me parece que también, inevitablemente, van a cambiar, pero bueno, eso ya hay, hay teorías o expertos, que lo plantean, de otra manera, la cuestión es, cómo voy a estar yo, parado ante eso, en ese momento, me parece, antes de estar cual, cuando nos abrazamos todos, de mi parte, de acá, la verdad que, un abrazo inmenso, cada uno, se extraña, se extraña, y en mi experiencia, en la docencia, es una de las mayores, presiones, que tenemos, para volver, contante a las aulas, por ejemplo, y en lo cultural, y en los encuentros, y en los eventos, ni hablar, ni hablar, ni hablar, que se extraña, Mónica, qué va a suceder, con nuestros públicos, espectadores, cambiará, la forma de producción, difusión, y en los espacios, sí, desde mi lugar, la respuesta sería, sí, entonces, también hay que repensar, qué públicos, se están reconfigurando, con estas cuestiones, por ejemplo, hay algo que, sin meterlo ideológico, pero que el capitalismo, no sé si está midiendo, en cierta manera, se han liberado, un montón, de herramientas, de ámbitos, que antes eran pagando, y ahora son gratuitas, se han liberado, el caso de Zoom, por ejemplo, Zoom no existía, masivamente, salvo cuando se liberó, por más que tenga, 40 minutos, y demás, montón de cursos, de propuestas, de recitales, vemos recitales, permanentemente, la cuestión es, qué pasa después de esto, porque, lo gratuito, quizás pase a reconfigurar, la manera en la que vamos a nosotros, empezar a plantear al público, y capaz que sea una condición, indispensable, para proponer, algunos de los ámbitos, yo lo llevo a educación, en educación, hay un montón de propuestas, desde Harvard, hasta el último, este, capacitador, que son totalmente gratuitas, y son de excelencia, y son muy buenas, el tema es, qué pasa después con eso, y, y qué nos demanda, el público también, bueno, ahí es donde, está la creación de comunidad, Dante dice, es un placer, la posibilidad, de no volver a la normalidad, de las guerras, la pobreza, la desigualdad, y toda la, más abrazos, respeto y comprensión, y menos competencia, y demás es, tal cual, bueno, ahí tenemos una, una oportunidad, de que, aquella normalidad, de que, aquella cuestión naturalizada, de las miserias humanas, se reconviertan también, y en eso, la cultura tiene un papel, casi excluyente, y los derechos de autor, también se reconfiguran, desde los digital, Mónica, tal cual, también, cuando uno pone algo a consideración, no tiene que pensar de ese lado, sin duda, sin duda, bueno, yo voy a dar un recital, en vivo, por YouTube, para tal lado, voy a presentar este, tema nuevo, y ese tema, en ese momento, deja, inmediatamente, de ser parte de uno, inmediatamente, entonces, también hay cuestiones, que uno tiene que programar, y que tiene que redefinir, y que tiene que pensar, cuando uno da una charla, esta charla, que yo acabo de dar, no se puede pensar, desde el lado de, es mía, mía, y solamente mía, pero uno dirá, pero es mía, sí, pero acabo de poner, la consideración, del mundo, y deja de ser mía, entonces, esa cuestión, también hay que reconfigurarla, me parece, me parece, me parece que también, es todo un desafío, están las licencias, Creative Commons, que son licencias, abiertas, que uno puede registrar, lo virtual, o lo digital, o los diferentes enlaces, que tiene ese respaldo, pero, la legislación, tiene que empezar a acompañar, también en ese sentido, como agencia, dice Pepe, nos está capacitando, Google Silicon, oficial, no hay nueva tecnología, lo que hay, es la nueva necesidad de uso, es desde el aprendizaje, que debes tomarse esto, tal cual, sin duda, sin duda, bueno, y esa capacitación, que nombras Pepe, seguramente, viene desde esta, desde esta cuestión, capaz que antes, era inabarcable, era imposible, derecho de autor, está legislado, sí, pero en lo virtual, tiene ciertas lagunas, por ahí, que a mi modo de ver, serían más que necesarias, todo un tema enorme, a conversar, y definitivamente, vamos a conversar sobre eso, más adelante, va a haber charlas, hasta donde vi, que van a tratar, esas, esas cuestiones, inevitablemente, inevitablemente, segura, sí, bueno, me parece que con el tiempo, hemos, hemos andado bien, era una cuestión, a respetar, que también tiene que ver, con los tiempos, de cada uno, seguramente, muchos han hecho pausas, en sus rutinas, alteradas, como para, para estar aquí presente, así que, mucho más valorable, la presencia, de cada uno, de mi parte, cierro con esto, la experiencia, que cada uno, de nosotros, tengamos, es sumamente valiosa, y es el momento, para aportarla, es la oportunidad, para que nosotros, digamos, acá estoy presente, acá estoy con la intención, de crear comunidad, y acá estoy con este aporte, siendo conscientes, que ese aporte, va a ser, inevitablemente, puesto a consideración, de lo digital, de esta cultura digital, entonces, en ese ámbito, repensarnos nosotros, desde nuestra identidad digital, y desde nuestra proyección, de lo que queremos hacer, cuando todo esto pase, cuando la crisis, ya no sea crisis, y se transforme, inevitablemente, en esta oportunidad, Cristina dice, y tendremos que aceptar, y adaptarnos a considerar, que los públicos, y las participaciones, serán muchas veces, no presenciales, y aunque nos cueste, serán nuestra realidad, si, más de uno, se acostumbraba a ver, en pantuflas, la realidad, entre comillas, y eso, reconfigura, inevitablemente, si, mi aporte reflexivo, es que esta realidad, acorta esa distancia, en cuanto a conocimientos digitales, y redes entre edades, que si no hubiese sido, una obligación, no salíamos, de esa zona de confort, coincido Patricia, y es por ejemplo, lo que nos pasó, en la educación, lo que nos hubiera llevado, 10 años, que todos los, 10, 20, 30 años, que todos los docentes, estemos en un ámbito digital, nos llevó, 24 horas, nos, alteró la vida, pero lo aprovechemos, coincido, dice Irene, bueno gente, de nuevo, un enorme placer, un gran desafío, estar aquí, un honor, haber abierto, este ciclo, de escenario, Alejandra, muchas gracias, por la confianza, desde siempre, por el intercambio, y por el sostener, también, desde allí, a ustedes, por la escucha, por el tiempo, por el respeto, y a disposición, de mi parte, en lo que podamos, construir juntos, que un poco, esa es la dinámica, y la intención, de estos encuentros, así que, de mi parte, más que agradecido, les deseo, que todos estén, muy bien, ustedes y los suyos, sus familias, que podamos transitar, lo que nos quede, sea lo que sea, de la mejor manera posible, y que ese abrazo, que nos prometemos, podamos dárnoslo, en algún momento, con potencialidades, y con construcciones colectivas, lo cual, es más que interesante, muchísimas gracias, que anden muy bien, cuídense, y seguimos en contacto, y nos seguimos encontrando, seguramente, por estos espacios, con la excelencia, y la claridad, de muchos, de los que van a estar, y sentando, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, que sigan lindo,